Primero agradecerles que nos hayan recibido al comité de crisis que se formó en Iguazú con 11 asociaciones representando no solamente la actividad privada sino la parte comercial y también bueno todos los sectores de la de nuestra población que sufre esta crisis sin precedente durante seis meses consecutivos y realmente llegamos a este punto que ya con gran preocupación no veíamos la salida. Hoy le presentamos al gobernador de la provincia de Misiones justamente nuestra nota él ya la recibió de los cuales ya nos están dando las respuestas en este momento de prácticamente todos los puntos solicitados en realidad nosotros no nos podemos relajar como actividad privada ni tampoco como gobierno porque significa la desaparición de más de 11.000 puestos de trabajo que genera la actividad turística con su efecto multiplicador en la cual estamos todos incluidos. Acá ya es la población de Iguazú que necesita seguir caminando, seguir viviendo ante esta situación terrible, sin precedentes pero este comité de crisis fue algo muy muy importante la conformación porque bueno, escuchamos, entre todos nos escuchamos y ahora los hemos invitado justamente a la planta del gobierno para que también nos visite Iguazú y nos explique absolutamente todo lo que hemos logrado en esta reunión que ha sido muy propositiva y hemos tenido un feedback prácticamente en todos los puntos solicitados, de vuelta les digo, respuesta. Entonces nos vamos satisfechos pero vamos a seguir justamente en reuniones permanentes y multidisciplinarias para que vamos viendo inclusive para adelante porque esto no se termina acá. Ustedes saben que la pandemia vino para quedarse y todos los días tenemos que tener una comunicación más fluida para ir viendo soluciones conjuntas.